¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nico, Nico, Nico! Corre despacio, que también se puede. Y tomate espacio, por favor. Que se lo digo a tu padre como corra. No hace falta que lo adelantes, Iván. ¡El cono! No, 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 no. Edu. ¿Qué no puede ser? Tanta velocidad. A ver, a ver, ¿esto por qué? ¡Para ahora mismo que me bajo! ¡Ay, muchas curvas! ¡Ay, por favor! ¡Piensa en tu madre! ¡Ah, una curva! ¡Ay, qué calor! ¡Me va a dar algo! ¡Ay, ay, ay! Frena un poquito, frena, frena. ¿Cuánto queda? ¿A cuánto vamos? ¡Ay, por favor, de verdad! No, 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 no. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Esto sí es adrenalina. ¡Hombre! Ha sido maravilloso, me he dejado las manos aquí. ¡Ahora quiero repetir! Me ha encantado.